Eh amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te lleve por la noche Camina todo el día y vas en busca de tus pies En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no te importa, tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te hace aquí En tu mente ya lo pone Todo tal como ha de ser Sigue escuchando y podrás lograr Al fin tú ser Al fin tú ser En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no te importa, tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te hace aquí En tu mente ya lo pone Todo tal como ha de ser Sigue escuchando y podrás lograr Al fin tú ser Al fin tú ser Al fin tú ser Sigue luchando Tú y podrás lograr Al fin tú ser Al fin tú ser Al fin tú ser Al fin tú ser Al fin tú ser